Y miren, un nuevo caso de agresión entre estudiantes se presentó esta vez en el colegio Lancaster. El grave episodio involucró a un adolescente que golpeó a una niña que estaba sentada en un pupitre. Hay preocupación entre las autoridades educativas. Esta vez fue en el colegio Lancaster, al sur de Cali, donde se presentó un caso de intolerancia después de que un estudiante golpeara a una compañera de clase. Y aunque la profesora intentó calmar los ánimos, el agresor se abrió paso de medio de sus compañeros y golpeó violentamente el rostro de la estudiante. El colegio de inmediato emitió este comunicado donde asegura que es un hecho aislado, que la policía de infancia y adolescencia está manejando el tema y que será el manual de convivencia el que tome los correctivos de acuerdo al estatuto interno del colegio. El secretario de Educación de Cali ya se había pronunciado frente a este tipo de riñas en los colegios, pues es la tercera vez en menos de un mes que se presenta un hecho similar. Como secretario tenemos el Comité Distrital de Convivencia y tenemos unos psicólogos apoyando estos procesos. Quiero invitar a las comunidades educativas, a los padres de familia, a que estén atentos de sus hijos, a que les hagan las recomendaciones y que estén en vínculo y comunicación directa oportuna con las instituciones educativas. Estamos en tiempos de reconciliación, estamos en tiempos de una buena convivencia, estamos en tiempos de hermanamiento y de tener esa amistad que siempre caracteriza a la ciudadanía caleña. En Cali sigue activada la alerta contra intolerancia para evitar que este tipo de casos se presenten en las escuelas y colegios de la ciudad.